Ahora en este momento nos encontramos acá en Santiago realizando, tuvimos una reunión con la síndico de Quiebra que está a cargo de los trámites judiciales, la situación judicial que tiene la empresa Compañía Minera San Esteban en los cuales hasta el día 28 que teníamos coordinado que se les cancelara a todos los trabajadores de la segunda cuota correspondiente al finiquito, no se logró, en los cuales ella como justificación dio que la empresa no tenía activos en estos momentos como para poder cancelar la segunda cuota que se había quedado acordada con los cuales en el remate que se realizó en el mes de enero no se sostuvo el dinero que ella esperaba los cuales el remate del terreno y el derecho a agua no se logró y ellos esperan que ahora el marzo, el 23 de marzo que se va a realizar ese remate, se pueda lograr efecto y poder gestionar ahí y lograr el dinero necesario para poder cancelarlo y es lo que ellos están solicitando ese plazo. Nosotros no queríamos llegar a esta instancia y sabíamos que iba a llegar a esta instancia por eso desde un principio le solicitamos al gobierno que se hiciera cargo de esto porque ellos tenían espalda como para poder esperar que la empresa les cumpliera pero los trabajadores no teníamos por qué estar sufriendo esto que ahora en este momento estamos sufriendo por eso desde un momento se lo solicitó al gobierno al cual el gobierno no hizo caso. Bueno, el 28 de febrero se cumplió la segunda cuota como dijo Evelyn nosotros apuntábamos que Enami nos aportara como crediticio y fuese responsable de lo que ellos pudiesen pagar lo que los trabajadores no pueden esperar o sea, si Enami hubiera resuelto esto, Enami pudiese esperar que la empresa lo hubiese cancelado yo pero así no ocurrió y una vez más queda el manifiesto que la clase trabajadora queda desprotegida. Nosotros tendremos que ver ahora el 23 que ocurre con las otras ventas de la minera para ver si se paga o no lo que sea deuda de la segunda cuota porque todavía queda la tercera que sería el 31 de marzo si no se ha pagado la segunda imagínense la tercera por eso es muy complejo y la gente ya está desesperada ya que ustedes saben que en marzo llegan todos los problemas económicos que la matrícula, universidad, en fin algunos trabajadores están, ex trabajadores están en otras labores pero hay personas que aún no encuentran trabajo y nosotros igual estamos sometidos, amarrados a esto y queremos que esto se termine lo antes posible pero así nos parece, parece que vamos a tener para rato y vamos a ver cuál será la manera de resolver. Bueno, a partir diciendo que hoy se entregó cuenta de lo que era el trabajo de la Comisión de Minería en el caso San Esteano, entonces la Comisión de Minería resuelve una cuestión que es principal dice aquí la culpabilidad de la empresa los empresarios son los culpables y existe negligencia de cierta manera desde el Estado ya que Serna Gio Mi no hace su pega y el Seremi de Salud autoriza una faena que es de alto riesgo entonces esa es la conclusión a la que llega esta Comisión de la Cámara de Diputados, encabezada por un diputado UDI un diputado UDI que mal que mal reconocen lo que nosotros planteamos en el 2004 en el 2004 nosotros eso lo planteamos a través de un recurso de protección donde hacíamos un, valga la redundancia, un recurso de protección por la vida e integridad física de los trabajadores en contra de la empresa Minera San Estean por negligente y contra el Estado por inobservante entonces cuando nosotros los trabajadores estamos planteando esto en el 2004 tiene que haber una cantidad de accidentes importantes y más encima del atrapamiento de los 33 compañeros con todos los resultados que todos conocemos para que una parte del Estado chileno reflejado en el sector político ya diga si efectivamente los trabajadores tienen razón o sea, tienen que pasar procesos muy largos para dar cuenta de que los trabajadores tienen razón el proceso que están viviendo los compañeros de la Minera San Esteban en razón a sus finiquitos es lo mismo o sea, en su momento nosotros dijimos el empresariado no es capaz de cumplir con la relación contractual de entregar seguridad a los trabajadores no lo cumple, tampoco cumple otras estipulaciones que están dentro del contrato no van a cumplir el pago del finiquito recurrimos al Estado pero no recurrimos al Estado en razón de ir por ir sino que entendiendo que en política la palabra se cumple hay una palabra que viene desde el Presidente de la República con todos sus mandatarios para abajo y ellos dijeron aquí nadie va a quedar al descubierto y pusieron a disposición todos los organismos estatales y lo que quieran entonces nosotros les decíamos aquí lo que a nosotros nos interesa es tener un finiquito para seguir trabajando porque eso es lo que somos, trabajadores y se dieron las alternativas para y ahí el Estado te dice no, nosotros vamos a ayudar pero dentro de lo que podamos ayudar y el que podamos ayudar lo regula la Constitución Política del Estado la Constitución Política del Estado la hizo un dictador y un dictador que precisamente sienta esta carta magna en los intereses patronales en los intereses del gran capital que no tienen ninguna concordancia con los trabajadores y al final esto da esta cuenta que aquí todo el mundo puede esperar todo el mundo chutea la pelota nadie cumple los compromisos nadie cumple los firmados ahora bien eso es una cosa porque los trabajadores igual tienen que resolver o sea aquí en Chile no existe ningún trabajador que a pesar de las injusticias y todo se quede sentado en su casa esperando resolver ellos resuelven salen a buscar pega buscan trabajo agotan todas las instancias para poder solucionar su problemática y no me cae ninguna duda que los trabajadores de San Estean lo van a hacer también el punto es que en Chile no hay justicia y el evento mayor o sea la mayor ganancia que podían sacar los trabajadores no solamente de Chile sino que del mundo es el reconocimiento al alto riesgo que existe en faenas mineras y teníamos o tenemos aún un ministro de minería que viene con una alta experiencia comercial que viene de Sencosur entre paréntesis hay que preguntarnos cuántos sindicatos hay en Sencosur cómo es la relación Sencosur con sus trabajadores pero viene de ese mundo pero él se empapa de una desgracia minera conoce desde la gran minería Codelco y todos los que trabajaron en el rescate hasta el pequeño minero hasta el Pirquén entonces tenía un cúmulo un banco de información para ser uno de los mejores ministros de estado en relación a minería y haber puesto esta cartera de gobierno a la altura que debe estar si los minerales en Chile somos la viga maestra somos el pan de Chile y lo hacen los mineros y que tenemos tenemos un gobierno que no se hace cargo de los problemas de los trabajadores no se hace cargo de los problemas de la gente que prometen grandes titulares pero en el momento de cumplir te saca la letra chica del contrato le pasó a la gente en el sur la gente que se vio afectada por el terremoto y lo sigue pasando y nos va a seguir pasando entonces aquí la experiencia en este tema yo creo que es un llamado a la unidad a la unidad de los trabajadores a sobreponer lo que realmente importa la lucha por la dignificación y esta lucha por la dignificación tiene que ir más allá de una cuestión meramente laboral sino que tiene que convertirse en una lucha política donde los trabajadores demos cuenta que este 51% que confió en esta clase que en este momento nos tiene cometió un error se equivocaron y que depende de los trabajadores empezar a buscar un norte político más acorde a nuestras necesidades o a nuestra demanda o a nuestros intereses y eso no lo va a resolver precisamente la derecha ni estos gobiernos de nuevo tipo que al final son lo mismo con se返ana que se al Fernando